Rafael Moreno Valle, gobernador del Estado de Puebla, está que trina y truena contra la comisión de quejas y denuncias del Instituto Nacional Electoral. Aún no digiere la sentencia de este organismo. El organismo ordenó a una publicación quitar de sus portales una entrevista con Moreno Valle en donde el gobernador poblano difundía logros, resultados y, por supuesto, cualidades personales. Dice la ley electoral y lo defiende el Instituto, esto está prohibido porque Moreno Valle es un funcionario público, es el gobernador de un Estado y está pagando publicidad con dinero de los contribuyentes poblanos y eso no está bien. Él contesta, pero están violando mi derecho a la libre expresión, resguardado por el artículo sexto de la Constitución. Me están censurando, me están atropellando, me están cerrando el camino en mi legítima aspiración para convertirme en candidato del PAN a la presidencia de la República. El Instituto le contesta, no señor, usted no es lo mismo que Margarita Zavala, Andrés Manuel López Obrador, ni siquiera que Ricardo Anaya. Ellos no son funcionarios públicos y menos son gobernadores de un Estado como usted. Por lo tanto, la ley a usted lo restringe y a ellos no tanto. Él está, le digo, que trina y truena contra esta determinación del Instituto Electoral, considerada incluso excesiva por el propio presidente consejero del Instituto Electoral, Lorenzo Córdoba. Sin embargo, así son las cosas. Yo me pregunto, bueno, ¿de qué se queja Moreno Valle? Calladito se vería más bonito. ¿Por qué? Porque en el año 2007 se aprobó una reforma electoral, fruto de aquella profunda disputa, resultado de la elección tan competida entre Felipe Calderón y López Obrador, que ganó el panista. Se dio aquel pleito y para calmar las aguas perredistas se hizo una ley muy restrictiva, en donde se prohíbe a los funcionarios públicos promoverse con dinero, pagar incluso su esposa en televisión, en radio, etc. Ahora, cuando se aprobó esa ley, Moreno Valle era senador de la República y él la aprobó. Ahora se queja de lo mismo que está acusando. Ahora es víctima de lo mismo que él generó. Le digo, calladito, se vería más bonito.